Muchas gracias, buenas tardes a todas y todos. Los saludo con afecto y cariño, distinguidas senadoras, estimados senadores. Con su venia, presidenta, tenemos un compromiso con la población, cumplir y hacer cumplir lo que dispone el artículo cuarto constitucional. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud de nuestro país, es decir, un derecho humano. Lo sabemos todas y todos, México necesita un sistema de salud único y universal, de calidad y gratuito. Todos los esfuerzos deben ser encaminados a esa ruta crítica para lograr el objetivo. Todas y todos merecemos un sistema de salud robusto y moderno, a la altura de los avances científicos del siglo XXI, que sea eficiente y garantice el bienestar de las mexicanas y los mexicanos. Agradezco a los presidentes de las comisiones de salud y estudios legislativos, al senador Américo Villarreal y al senador Manuel Añorbe y a todos los integrantes de las dos comisiones que aprobaron esta propuesta precisamente para poder hacer la declaratoria de la iniciativa con proyecto de decreto el mes de la catarata de cada año en nuestro país, el mes de la cirugía de catarata. A nivel mundial se calcula que aproximadamente mil 300 millones de personas viven con alguna problemática de deficiencia visual. Es indudable entonces que cualquier problema de salud en el ser humano reduce la calidad de vida e interfiere con la capacidad y actividades cotidianas de los individuos y, por supuesto, su repercusión en la parte económica de nuestro país. Si revisamos las condiciones que hoy tenemos en el perfil epidemiológico y el perfil demográfico de nuestra población, podemos identificar a tres millones de mexicanas y mexicanos que viven con la problemática de presentar cataratas, siendo de este modo que el 63 por ciento de los casos de ceguera en este país presentan esta patología mencionada. En México, como en otras economías emergentes del mundo, la catarata es un enemigo aparentemente silencioso que se presenta en más del 50 por ciento de los adultos mayores, porque es solamente su presencia. También existen casos en niñas y niños, adolescentes y jóvenes que presentan cataratas debido a diferentes hábitos y patologías, como son los síndromes asociados, la diabetes mellitus, la catarata congénita, el uso continuo de corticosteroides y el bajo nivel de calcio cérico, entre otros casos. Es importante decir que durante muchos años en México se han llevado a cabo grandes esfuerzos para combatir el tema de la catarata por parte de la comunidad médica, la comunidad científica, la propia sociedad civil y las propias instituciones de salud de nuestro país. Sin embargo, es una triste realidad que únicamente realizamos un máximo de 195 mil cirugías por año, cuando se requiere prácticamente al día de hoy un millón de cirugías para poder atender y enfrentar esta problemática. Durante los últimos 30 años he recorrido el país con este programa que hemos llamado Cirugía Extramuros. He conocido mi país, las 32 entidades federativas y hoy estoy muy contento de poder presentar esta iniciativa frente a ustedes, porque hoy podemos con unidad, con liderazgo y con proyecto enfrentar este tema, sobre todo a los niños y los adultos mayores. ¿Y por qué el mes de julio? Porque precisamente un gran médico, un gran científico, José María Bertis, oftalmólogo, así como Belisario Domínguez, oftalmólogo y médico de profesión, precisamente fue quien fue el gran precursor para atender a los miles y miles de pacientes en nuestro país. Hoy les pido, después de recorrer estos 30 años desde Ocosingo, Chuc, San Cristóbal, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y todo el territorio nacional, que la ciencia médica por supuesto que puede dar más en nuestro país de atender a nuestra población más vulnerable. Vamos a incentivar la investigación científica y concientizando a toda la población mexicana podremos dar mejores resultados. Desde mi experiencia personal es preciso que podamos nosotros siempre en un proyecto de políticas públicas tener esa gran visión, sensibilidad social, emoción social y sobre todo rostro humano. No es suficiente contener el Día de la Salud Visual en el mes de octubre o el Día de Glaucoma en el mes de marzo. Quiero decirles que hoy podemos precisamente abonarle a que podamos autorizar con el voto de ustedes el mes de la cirugía de catarata, el mes de julio de cada año. Es por medio de la aclaratoria de este mes que estaremos garantizando sean implementadas diversas actividades dirigidas a sensibilizar a las mexicanas y a los mexicanos sobre el impacto de la vida diaria, emocional y económico que representa precisamente en la calidad de vida de niños, niñas, adolescentes, adultos y mayores. Estimadas compañeras y apreciables compañeros, los integrantes de la Comisión de Salud esperamos su apoyo a favor de este dictamen, ya que el objetivo principal será el de garantizar una verdadera calidad de vida y brindar una nueva oportunidad para las mexicanas y para los mexicanos que sufren y se ven limitados debido a este padecimiento. Únicamente uniendo fuerzas podremos transformar sus vidas y de este modo dar un gran paso para el crecimiento de nuestra nación. México, te quiero con mexicanas y mexicanos libres de padecimientos que pueden ser atendidos y resueltos. México, te quiero con salud visual para todas y todos. México, te quiero feliz. Dios los bendiga. Es cuanto.